La VTuber más conocida habla hispana Es posiblemente una de las personas con más lore extraño en internet Desde por momentos ser una persona Hasta ser una persona que por alguna razón se metió en el mundo del salseo Damas y caballeros, el día de hoy vamos a hablar de Nimu Y como es que esta tiene una fama bastante extraña en internet Siendo amada por unos y amada por otros Damas y caballeros, por fin un video en el cual vamos a hablar de una polémica para crear amigos en esta plataforma Pero por el otro lado, no vamos a hablar de nadie que quisiera A ver, sé que para un canal amada no es nada destacable Pero miren, ya es ganancia Un video sin que nadie quiera ganar a nadie Ya vamos avanzando El primer acto de esta obra levanta el telón Vamos a ver quién es Nimu Pero antes y más importante ¿Qué c***o es una VTuber? Una VTuber es un tipo de creador de contenido que por X o Y razón no quiere mostrar su cara Y por ende termina utilizando un avatar de monas chinas para mantenerse en el anonimato En el caso de Nimu nos referimos a una VTuber de 24 años nacida en Argentina La cual se dedica a hacer contenido de distintas plataformas enfocándose principalmente en los directos Mientras que en su canal de YouTube suma la cifra de más de un millón de suscriptores Ok, creo que esto de ser VTuber es bastante rentable Pero el día de hoy no nos vamos a enfocar en cómo posiblemente esta tipa pueda comprar mi canal 50 veces Sino que vamos a hablar de sus polémicas y qué opino de ellas Damas y caballeros, comencemos con todo el contexto sobre Nimu Recordatorio anual de que no tengo nada en contra de Nimu y solo quiero comer Soy un YouTuber común y corriente Para empezar nos vamos a 2020, época en la cual Nimu era prácticamente la primera VTuber A la cual todas querían anular e imitar Toda la polémica comienza con una usuaria llamada Loli Nombre raro, bastante raro Utilizando un avatar 3D de esos que usa la VTuber La cosa aquí es que ese avatar tenía copy En otras palabras, la VTuber que no es Nimu simplemente agarró el contenido de pago de otra creadora de contenido para ella comenzar a lucrar mientras aprovechaba su avatar Según la VTuber lo agarró de Steam sin saber si tenía o no copy Cosa que me creo, ¿Quién no le ha pasado que agarra algo que piensa que es gratuito y luego te das cuenta que tiene hiper copyright? El tema acá es que Nimu pues le puso en los comentarios tanto en su stream como inclusive por Discord La cosa es que bueno, esos comentarios no fueron completamente agradables Y a su vez esos comentarios terminaron haciendo que la VTuber llorara Lo cual provocó que Nimu pasase de ser la VTuber primigenia Esa que era tan amada a una VTuber que mucha gente la trata bastante mal La caída de Nimu había comenzado Comentarios de hate hacia su persona por haber hecho llorar a una VTuber pequeña Poco a poco la fama de Nimu se fue poniendo más en duda Divido a que, ok, la VTuber pequeña actualmente se llama Zoe Pues sí, cometió un error, pero la gente tomó los comentarios de Nimu de la peor manera posible En otras palabras, unos comentarios en Discord fueron los que transformaron a Nimu en algo con cierto hate dentro de la comunidad VTuber Debido a que consideraron una persona bastante ególatra ¿Qué sucedió con esto? Resulta que Nimu terminó hablando sobre el tema en una transmisión en directo En la cual aclara todo sobre la polémica dejándole en un punto relativamente neutro Siendo que ella habla de cómo Zoe sí, por supuesto, cometió un error al agarrar un avatar con copyright Y sí, cómo le fue bastante mal a ella Pero al final del día pidió perdón Más adelante, además, ella subió un comunicado a Facebook En el cual se disculpa de una manera que, pues, está bien Simplemente no se puede hacer más Todo hasta acá terminó en buenos términos Good ending Cosa que veo y le digo a la calabaza flotante Que me sirve sus disculpas Buenas disculpas 10 de 10 Me gusta Re bueno No hay más polémica Pero eso no alimenta al acte No hay más polémica hasta que entramos en el segundo acto de esta obra En la cual Nimu pasaría uno de sus peores momentos Siendo que ella, por querer ayudar a una VTuber llamada Kali Resulta que la propia VTuber no quería tener ayuda Por medio de recomendaciones de otras creadoras de contenido Enlacemos con el caso anterior ¿Qué sucede si acabas de salir de una polémica con una VTuber Y de la nada, involuntariamente, entras a otra polémica con otra VTuber? Pues que la gente te va a odiar La frase tenía que ser Nimu Fue top 10 frases de este manga Haciendo que nuestra piña terminara llorando en directo Realmente estoy intentando ayudar, o sea No sé nada del tema Vienen y me diciéndome que Kali está llorando Lo menos que puedo hacer por ella ahora mismo No me puedo contactar con ella y decirle que la vayan a apoyar Le digo que vayan a apoyar Y me dicen Ah, tenía que ser Nimu Ah, tenía que ser Nimu Nimu de nuevo es otra cosa Nimu de nuevo arruinándola Pero es que de verdad no sabía nada No sabía nada No porque Yo también soy humana, ¿ok? Yo también no puedo equivocar, ¿ok? No sabía que ella no quería eso Le quiero ayudar, ¿ok? Ok, yo soy el primero que sí Esto le hubiera pasado a personajes como Odio tu post La galera We're Fandom Time Yo estaría feliz Pero en el caso de Nimu Pues sí se pasaron con ella Pobrecita Por una recomendación involuntaria Eso sí está feo No es culpa de absolutamente nadie Que ya no supiera el contexto Dale Si lo hubiera cagado feo Pues nada Salir en el canal de Laxte Mientras les digo Calabacín flotante Pero en este caso Nuestro Calabacín Terres Pues no tuvo culpa en esta funa Pasamos al tercer acto de esta obra De no sé cuántos actos Nimu muestra su cara Acá llegamos al desarrollo De personaje definitivo ¿Acaso nuestra protagonista Será capaz de sobrellevar esto? ¿O simplemente se transformará En una persona completamente nefasta? Bueno Acaba el contexto Resulta que Nimu Estaba haciendo un directo Por las calles Si, no me pregunte Porque una VTuber Haría un directo IRL Siendo eso Una VTuber Donde resulta que ella Mostró su cara con mascarilla Pero al final del día La terminó mostrando Cosa que bueno No terminó demasiado bien Mucha gente la comenzó a seguir Pero luego estuvo gente Completamente desagradable Que la comenzó a criticar O sea Para por Dios Una cosa es criticarla Por el hecho De haber hecho llorar A una VTuber Y otra cosa es Ir y joder solo Y exclusivamente Porque filtró su cara Dale que hasta se le llegó A hacer intentos de Oxeo Ya esto no es divertido Dale Nunca lo fue Pero eso de pasar De volarse la cara De una tipa Ya que bueno Esto es internet Y acá el único respeto Que se tiene Es a los carpinchos A buscar su dirección Para irla joder Pues si Está bastante feo La saga de la cara De Nimu Y en otras variantes Pero cronológicamente Vamos a detenernos Para volver A una época pasada Al siguiente arco Nos vamos a detener En la polémica De la cuenta de Tini Una cuenta En la cual Nimu Se dedicaba a hacer TikToks Pero TikToks Siendo VTuber No TikToks Enseñando su rostro Consideren que todo esto Sucedió antes de que La cara de Nimu Se filtrase En otras palabras Muchas personas Salieron a teorizar Que Nimu Era la chica de TikTok Y pues si O sea dale Hay cosas defendibles Y hay cosas que cualquier persona Con 2 de IQ Como si servidor Se da cuenta Que están bastante raras Y bastante claras En este caso Pues supuestamente Todo estaba planeado Para que Nimu Revelase su cara Cosa que dudo Para mi Que la tipa Quería mantener Su imagen de VTuber Alejada de su imagen De Tini Tratando de ser Un influencer paralela Lo cual pues si Es raro Y me genera muchas preguntas Pero tampoco es Que vayan a ser respondidas Después de este flashback Volvemos con la continuidad Habitual del anime de Nimu Resulta que a partir De este suceso De su cuenta secundaria Ella decidió un Only Ustedes ya saben que Pero Laxte Eso que tiene raro Resulta que Nimu Fue promocionando su Only Con imágenes de pies De sus moderadores Poco a poco Ella fue hypeando stream Donde revelaría Que tiene Only Adivinen que paso con esto En efecto El stream de revelación De su Only Fue un Rick Roleos Si Todos los que estaban hypeados Por ver a una mona china En la vida real Fueron brutalmente Biteados Haciendo que quedase Objetivamente mal Queriendo subir Material espíritu Y pues Quedándose con las ganas Que opino de esto Pues que quieren que les diga Me parece chistoso En plan Es un chiste De una sola ocasión Que jamás Puede ni se va a volver A repetir Pero no deja de ser Algo que ustedes dicen Bro esto es funny El problema acá Es que los pasaditos De Twitter Fueron a joderla Debido a que bueno Streamen con Only Y ya saben lo que sucede En este caso Simplemente una de las cosas Más levantas Que puede hacer una comunidad Volviendo así Las cancelaciones Las funas Y en especial El doxeo en contra de Nimu Cosa que bueno Lo terminó jodiendo todo Recientemente En este epílogo del anime Nimu mencionó Que quiere hacer más directos Con cámara Pero de una les digo Antes de que vayan A simpearla Ella hace directos Con una caja O con un casco O sea Si cambió el formato Y si sigue siendo VTuber Pero no muestra su cara Cosa que enojó A algunos y a otros No Cosa que honestamente No entiendo Si viene de parte De una VTuber Damas y caballeros Yo que les puedo decir Trate de recopilar Lo máximo posible Los temas de Nimu Debido a que veo Que es una tip Que tiene mucho Pero mucho lore Si me lo preguntan La tip hizo mal Algunas cosas en internet Pero otras no fueron su culpa Y por dios Eso de quejarse con un OnlyFans O si es completamente cringe Pero les tengo una pregunta Bastante importante Ustedes que opinan de Nimu Creen que ella tuvo La culpa de sus polémicas O no Los leo en los comentarios Pero antes de terminar Me gustaría recordarles Que no me sigan En mi terrible cuenta de Twitter Ni en mi nefasto Instagram Donde está la cara de Laxte Este es Laxte Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!